Lazarillo adelante, el caballo Visur lo controla a un cuerpo, Tintoretto bien colocado en el tercero, cuarta corre, gorjeadora, quinta copada, sexta la favorita Valflerí en el penúltimo planificador último del ar. Sigue dominando Lazarillo la carrera desde el fondo, mejora mucho la yegua Valflerí, 45-3 los 800 y ahora surgen el ejemplar Tintoretto por fuera contra Lazarillo y la yegua Valflerí también viene a la carga con el ejemplar gorjeadora cuando se acercan a la última curva, Tintoretto por el centro y Valflerí por fuera vienen a pelear el primer puesto cuando entran ya en la recta final, Tintoretto dominando el clásico pero tendrá que contener el avance de Valflerí y de gorjeadora que corren mucho por fuera y por dentro respectivamente, Tintoretto dominando, gorjeadora por dentro, Valflerí por fuera contra el caballo Tintoretto que se defiende los 1200 en 1-11-4, domina Tintoretto el clásico, Valflerí a la carga, Tintoretto adelante, gorjeadora por dentro, les gana Tintoretto en gran forma, ganó Tintoretto en el segundo muy apareadas, gorjeadora y Valflerí, luego planificador Copada del Arp, penúltimo Visur, último Lazarillo catorce catorce